Médicos que desde la primera etapa del embarazo van persuadiendo a sus pacientes para hacerles creer que la opción de una cesárea es la mejor alternativa. Siempre él me condujo a una cesárea. Que me empujaron a tomar la decisión. Seis de cada diez niños chilenos nacen por cesárea, la tasa más alta entre los países de la OCDE. No tiene ninguna justificación. ¿Por qué los médicos privilegian las cesáreas por sobre el parto normal? Vas a ganar más plata mientras más cesáreas hagas. O sea, alguien tiene que decir basta. ¿Somos conscientes las mujeres de los riesgos que involucra esta operación? Nos vas preparados para estar entre la vida y la muerte. El ahorro de tiempo y el dinero enfrentados al bienestar de la madre y su hijo. Nuestro país sufre un exceso de cesáreas sin justificación. Yo no tenía ninguna información respecto al parto, no tenía información de la gestación ni nada. Y le entregué esa confianza al médico. Confió su primer embarazo a los 23 años a un ginecólogo que había visitado un par de veces. Desde las primeras consultas, el médico le insinuaba que una cesárea era su mejor opción. Una que tu ojo es grande, otra que tú eres chica y me dijo, y una vez que el bebé se mete en el canal de parto después no tenemos cómo sacarlo. Siempre como comentarios así. ¿Como presionándote? Presionándome y obviamente trabajándote la mente porque tú decís, está todo mal prácticamente. Y en alguna oportunidad nosotros con mi marido le preguntamos, ¿cómo sabemos si parto vaginal o cesárea? Nosotros nos gustaría tal y tal cosa. Y me dijo, a ver aquí, yo soy el que decido la forma del nacimiento. Su primer hijo nació a las 38 semanas de embarazo. Siempre sintió que el trato que le había dado su médico no era el adecuado. Pero fue solo después de convertirse en mamá que entendió lo que había sucedido. El parto natural que ella soñaba en un principio nunca había sido una opción. Todo eso me hizo rebobinar hacia atrás y darme cuenta que siempre él me condujo una cesárea. Siempre. Y claro, yo hago memoria y en todas las veces que tuve control con él, siempre estaba programando una cesárea. Siempre estaba programando una cesárea. Me sentí frustrada. Súper frustrada y me sentí culpable, sentí rabia, sentí pena de la situación. Y aunque tú hagas mil cosas, igual te va a quedar eso ahí. ¿Y por qué el médico se tuvo que aprovechar de que tú no sabías? El número de cesáreas en Chile no es una estadística fácil de conseguir. En 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos logró recabar las cifras. Entonces, un 50% de los nacimientos se realizaban con esta operación. Siete años después, la Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica, utilizando la Ley de Transparencia, volvió a solicitar las estadísticas a la Subsecretaría de Salud Pública. Yo no puedo creer que esta sea la cifra. Yo creo que quizás preguntemos de nuevo porque quizás acá hay un error. Y no había un error. En Chile, el 59% de los nacimientos son por cesárea, más de la mitad de los recién nacidos. Cuatro veces lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que señala que no más del 15% de los nacimientos deben ser por cesárea. La tasa chilena duplica el promedio de los países de la OCDE. No hay razones para que en un 80% de las personas o 60% de las personas haya una justificación terapéutica de un procedimiento que tiene riesgos. infecciones, infección de la herida operatoria, hemorragia. Para las mamás, el riesgo de morir es hasta tres veces mayor que el de un parto natural. Para la guagua, nacer por cesárea se asocia con mayores probabilidades de sufrir asma, alergias y obesidad. Por supuesto que es maravillosa y salva vidas en caso de que hayan patologías, complicaciones que la meritan. Pero cuando se hace por motivos innecesarios, produce más daños a la salud que beneficia. Lamentablemente, la diputada Camila Flores se encuentra internada de urgencia en una clínica de la ciudad de Viña del Mar. Cuando tú te preparas para algo así, y tú en el fondo vas segura que la cesárea es lo que menos riesgo te va a generar, no vas preparado para estar entre la vida y la muerte. A pesar de que no tenía ninguna complicación de salud y que tuvo un buen embarazo, la diputada Camila Flores quería tener a su guagua por cesárea y su médico no la informó de los riesgos involucrados. Él siempre me dijo que efectivamente la cesárea era más segura, eso es verdad. ¿Usted creía eso? Yo estaba segura de que en el fondo era así. Programaron una fecha para realizar la cesárea, pero dos semanas antes de ese día, Camila comenzó con contracciones. Ingresó a la clínica por urgencia el 2 de noviembre. Y ahí se me pone en el fondo la disyuntiva de que estas contracciones estaban generándole problemas a mi guaguita, porque se presionaba internamente ella, ¿cierto? En mi guatita. Entonces yo dije, no, a ti te dicen que está en riesgo tu guagua. Uno se entrega las manos del médico. O sea, uno dice, mire, yo voy a hacer lo que usted me diga, ¿qué haga? Lo que le recomendó su equipo médico fue realizar la cesárea de la que habían hablado. Su hija nació sana y sin complicaciones. Camila, por el contrario, tenía dolores que iban empeorando y se hacían cada vez más insoportables. Poco más de 48 horas después de tener a su primera hija, la diputada ingresaba nuevamente a pabellón. Debía ser operada de urgencia para detener una septicemia por la perforación de su intestino. O sea, estar internada en la UCI y estar pensando que tu guaguita tiene tres días de nacida y que tú te puedes morir y que qué va a ser mi guagua. Súper angustiante. O sea, de verdad, ir a tener tu guagua, que es la experiencia más linda que una mujer puede tener en su vida, ser madre y que eso se te empañe, es algo que nadie debiera vivir, que ninguna persona debiera vivir. Estuvo internada con riesgo vital sin poder ver a su hija durante varios días. Cuando su estado de salud mejoró, podía estar con ella 20 minutos al día. Después de casi tres semanas en la clínica, pudo volver a su casa con su guagua. Esos días, primeros días de apego que tú tienes con tu guagua, nadie te los va a devolver. Nadie. Es súper duro, es súper duro porque es una etapa de tus hijos que tú te pierdes, en el fondo. Entonces son cosas que debieran comunicarse, que uno debiera saber como mujer y poder tomar una decisión mucho más informada, porque la información que existe o que está disponible es súper engañosa, porque de verdad que los riesgos están en la cesárea más de lo que uno cree. En el sistema público, la tasa de cesáreas llega al 48% de los nacimientos. En el sistema privado de salud se eleva al 72%. No tiene ninguna justificación. No hay nada que justifique una tasa de seporto. ¿Por qué los doctores privilegian una cesárea por sobre un parto cuando no hay razones médicas para hacerlo? La cesárea es un procedimiento breve que permite a los equipos médicos programar y organizar su tiempo y agenda y a las clínicas optimizar, por ejemplo, el uso de pabellones. El responsable es el prestador. El prestador administra su tiempo con la operación cesárea. Vas a ganar más plata mientras más cesáreas hagas. En el sistema público, el parto está asociado a un bono de pago por diagnóstico, es decir, el valor es el mismo para un parto normal o una cesárea. En muchos centros privados, efectivamente, la cesárea es más cara. Se ha propuesto igualar los valores para disminuir los incentivos económicos, pero los expertos señalan que esto no ha dado los resultados esperados. El parto normal toma horas o incluso días en resolverse. Una cesárea dura 45 minutos en promedio. El factor de optimización del tiempo es lo central. El tiempo va a león. Clínica Los Leones, empresa privada de salud cuya misión es garantizar la accesibilidad a una salud privada de calidad. En el sistema privado, la clínica Los Leones de la Calera es el centro de salud con la peor tasa a nivel nacional. 100% de cesáreas. De 51 partos que atendieron en el 2021, todos fueron por este procedimiento. A través de un comunicado aseguran que esos 51 partos corresponden a mujeres que decidieron voluntaria e informadamente someterse a una cesárea programada. Las mujeres bien informadas que conocen la evidencia real, comillas, de la cesárea versus el parto vaginal, en la gran mayoría de los casos van a elegir un parto vaginal. El problema es que la información a la que acceden o lo que sucede en esta interacción médico-paciente las lleva a pensar erróneamente que la cesárea es más segura. Está todo nuevo. La sala de espera es... La segunda peor tasa del país la registra la clínica Los Andes de la ciudad de Los Ángeles con 99% de partos por cesárea. La sigue en la clínica San Julián de San Antonio y la clínica Las Amapolas de Chillán. En Clínica Las Amapolas... Lamentablemente nosotros no podemos interrisa en la decisión que toman la paciente o los médicos tratantes. Estamos acumulando un riesgo para las usuarias actual y futuro. La urgencia gineco-obstétrica es el primer lugar en el cual debe... En el sistema público, el establecimiento con la peor tasa del país es el hospital de Puerto Montt con un 86% de cesáreas. De 1.188 partos que atendieron en 2021, 1.033 fueron por ese procedimiento. Una tasa similar registra el hospital de Nueva Imperial, seguido por el hospital San Martín de Quillota. Entre los centros de salud con peores cifras está también el hospital Sotero del Río, uno de los complejos más importantes del país. Reportajes de Meganoticias intentó entrevistar a los directores o encargados de servicio de cada recinto público sin resultados. También solicitamos una entrevista con la ministra de Salud, pero la secretaria de Estado tampoco estuvo disponible. Como Ministerio de Salud reconocemos que la cantidad de partos por cesárea ha ido aumentando sostenida y significativamente en los últimos años. Estamos realizando un análisis y levantamiento de información en todos los centros de salud en relación a la aplicación de la norma técnica de monitoreo y vigilancia de la indicación de cesárea desde agosto del año 2021. Cuyo objetivo es disminuir el número de cesáreas realizadas que no tengan indicación médica justificada. Muchas veces lo que predomina es el criterio o la comodidad del equipo médico por sobre del bienestar o del deseo de la madre. Y por lo tanto creemos que esa no es una hipótesis que debiera ser la mayoritaria, sino que lo principal debiera ser en primer lugar los motivos de salud y en segundo lugar el libre deseo de las mujeres de cómo vivir su parte. Como que me empujaron a tomar la decisión porque no es lo que yo quería. Su primer hijo nació por cesárea y Claudia no quería repetir la historia. Para su segundo embarazo todo iba bien hasta que llegó la ecografía de la semana 37. Mi bebé era demasiado grande. O sea, en el fondo es lo que reportaba la ecografía. Y que en el fondo era eso un impedimento para poder tener un parto vaginal como yo quería. Ya lo había vivido y el argumento de que no podía tener un parto natural porque su bebé era muy grande no la convencía. Con casi ocho meses y medio de embarazo buscó una segunda opinión. Otro doctor que le dijo que sí era posible intentar un parto natural. Fueron como 36 horas de que rompí la membrana que nació mi bebé. Fue un proceso largo, pero en el fondo todo es como si hubiese corrido un maratón y llegar a la meta es la satisfacción máxima. Su médico tratante fue la ginecóloga Karin Bencio. La profesional tiene una de las tasas de cesáreas más bajas del país, apenas un 16%. Asegura que muchas de sus pacientes llegan donde ella buscando una segunda opinión desde otras consultas donde les habían dicho que la cesárea era su única alternativa. Lamentablemente, fíjate que sí, es una pena en el fondo porque nosotros tenemos un rol de educación y en el fondo estamos perdiendo la oportunidad de transmitir educación y de enseñarle a las mujeres que en realidad el parto tiene mucho beneficio sobre la cesárea. En el sistema público hay 58 centros de salud que se acercan a las tasas de cesáreas recomendadas, entre ellos el Hospital San José y el Carmen de Maipú. En el sistema privado, la Clínica Santa María es el centro de salud con las cifras más bajas a nivel nacional. A esa mujer, si yo le explico y le informo de los riesgos reales de la cesárea sobre el parto, creo, y de hecho me pasa en mi vida diaria, prácticamente no tengo ni una mujer que me diga, doctora, opere mi igual. Y eso, ¿cierto?, explica posiblemente el resultado que tenemos nosotros, no es que hagamos milagros, sino que simplemente dejamos que el cuerpo haga su pega, como lo tiene que hacer, tranquilo, ¿cierto?, sin presionarlo tampoco. Porque el parto tiene sus tiempos, pero no puedo dejar de hacer lo mejor para mis pacientes, porque esa es mi obligación. Es un tema ético al final, ¿no? Finalmente es un tema ético. Si no hacemos algo, vamos a seguir avalando esta conducta. Y no podemos seguir avalándola. O sea, alguien tiene que decir, basta. Autoridades y expertos tienen un consenso. Es urgente disminuir el número de cesáreas en nuestro país. Exigir a los médicos que pongan por encima de sus intereses lo que es realmente importante, el bienestar de las mujeres y los recién nacidos.